y vamos hasta la zona sur del país con Anderson Ponce, quien nos detalla que han ingresado de emergencia dos mujeres a quienes les habrían inyectado medicamento vencido. ¿A dónde ocurrió esto, Anderson? Adelante. Buenas noches, compañeros, en efecto, hace unos pocos minutos ingresaron dos féminas a la sala de emergencia del Hospital General del Sur, donde pues según relato de familiares, estas menores, estas personas fueron al centro de salud del municipio de Namasihue, a inyectarse lo que son inyección para planificar, pero según datos médicos, que ellos trajeron las inyecciones y todo, el producto pues aparentemente se encuentra vencido, y estas féminas pues presentaron síntomas de dolor en el cuerpo y dolor estomacales, donde en este momento pues han sido ingresadas a la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Hasta el momento nosotros manejamos el nombre de una persona que se llama Estefany Benzové, ella es originaria de ese municipio de Namasihue, donde pues estaremos brindando más información sobre esta, esta problemática pues que tiene este centro de salud que aparentemente pues tiene lo que son medicamentos vencidos allá en el municipio de Namasihue, el centro de salud de ese sector. No sé, licenciada, si tiene alguna pregunta, si no retornamos a estudios principales. Bueno, hay que estar pendiente qué fue lo que realmente ha sucedido con estas mujeres. Mientras tanto...